Música Salgo a gastarle unos pocos Música en el ambo pa' que te relajes Al que me la baje unos pocos Puedo reconocerla de ver su celaje Única, tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo, no es más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que...